Hemos desplegado en el día de la fecha un operativo en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial. Este operativo ha estado direccionado al control y fiscalización de todos los que son servicios públicos interurbanos, interprovinciales de servicios de larga distancia. En este caso, acompañados por la Agencia de Seguridad Vial, que se encargó de hacer controles de alcoholemia a los choferes, a la par que desde la CNRT controlamos cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la unidad o documentación que es exigida según y de acuerdo con lo que establece la ley. Sorpresivamente hemos detectado casos en algunos choferes que dio el control de alcoholemia, dio positivo, tenían alguna gradación de alcohol en sangre. Recordemos que para este tipo de profesionales del transporte la gradación es cero, o sea, tiene que darle cero el test de alcoholemia, lo cual nos sorprende y es lamentable porque es una situación que pone en grave riesgo la vida de los transportados. Se ha procedido a hacer la retención de la licencia de los casos en los cuales se ha detectado esta situación y a labrar el acta correspondiente. ¿Los operativos se intensifican? ¿Se va obviamente a proseguir también con esto en lo que es otros circuitos en todo el ámbito de la provincia? Exactamente, los operativos van a estar desplegados durante todo el año. Estos operativos en conjunto no solamente se van a hacer acá en la terminal o en las terminales de la provincia, sino también en puntos diversos de las rutas provinciales. Y bueno, es la metodología de trabajo que hemos adoptado de trabajar en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial.